Hoy es una tarde, un poquito calorienta, pero estamos felices. Saluditos, mía Jessica, don José, Anacur, a todos, a Carter, a todos allá. Ahí está, Jessy Lozano, dice, hola, buenas tardes, don Francisco y mi niña Rosario hermosa. Hola, Jessy, Jessy Lozano, bienvenida. Saluditos a Jessy Lozano, aquí estamos. Jessy, saluditos, dice mía Rosario. Ruth, que dará bella, hermanita, dice Sarabasque. Va a quedar bonita. Ahí estamos, por aquí está el ambiente, tenemos a Brian también. Aquí anda como una diva. Ah, pues sí. Eso, y escuchó Jessy Lozano. Y ahí tenemos a Brian. Que está con entrada, pues, hablaste, aquí estamos. Y en Caballete, Ruth, la estamos acompañando. Ya puso el like. Pon el like, pon el like, acompañando a Ruth aquí también, verdad, para que, como el equipo que somos, pues, venimos a Saludón también, apoyarla para ver el antes y el después. Pues sí, ahí estamos. Pues sí, ahí estamos. Aquí vamos a dar el like. Ya va a decir, este, nuestra amiguita Rosario Luque va a decir, no, no le voy a hacer el chiste. No, no le voy a hacer el chiste. Rosario Luque, es un like, aquí estamos. Yo sé que usted le puede poner el chiste también. Viviendo la vida con Ruth, con mi esposa también. No sé dónde yo iré el avión. Eso. Vamos a subir al avión. Todo todo, mi gente. Estamos en el salón disfrutando. Mi mamá va a estar, está disfrutadita por allá, poniéndole un toque a su pelito. Que rico, Ruth. Hay azueto. Pero estamos en el salón aquí, bien relajadito. Vino, color vino. Color vino, a Ruth. Y algo rojo. Saluditos y bendiciones para todos, gente. Gracias a Jessy Lozano por esta bendición para Ruth.